Hola, buenas noches. Permítame, doctora, permítame. Me avisas, me avisas. Sí, permítame tantito. Me avisas. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar presente. Vamos a ver el segundo módulo que nos corresponde para neuroctalmología. Vamos a dar la presentación de la licenciada en optometría, Karen Baquier. Karen hizo la licenciatura en optometría en la UNAM y después de haber terminado, se vino con nosotros a hacer campos visuales en el instituto. Lleva una gran cantidad de campos visuales de experiencia y nos va a dar una plática muy interesante acerca de la campimetría cinética y estática en la neuroctalmología. Espero de verdad que les sea de mucha utilidad. Vamos a ver puntos muy importantes que como neuroctalmólogos son primordiales. Y adelante, Karen, bienvenida. Pueden hacer sus preguntas por el chat y las responderemos al final de la plática. Gracias. Listo, doctor. Estoy compartiendo pantalla. Ok, ahí se ve bien. Sí, Karen. Ah, súper. Muchísimas gracias a la doctora. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Optometría para haberme invitado para estar aquí hoy con ustedes. También a la Asociación Mexicana de Neuroctalmología. Muchísimas gracias al doctor Jorge Cárdenas por confiar en mí e invitarme a esta plática. La verdad estoy muy contenta porque ayer supe que muchísima gente estaba inscrita y eso me da un montón de gusto porque nosotros desde el área donde estamos queremos hacer llegar a todos ustedes, a toda la gente, esta información y me parece un lugar perfecto para poderlo hacer y preparé esta presentación para ustedes. Bueno, yo lo que les voy a platicar es justo lo que les decía la doctora de la Campimetría Estática y Cinética en Neuroctalmología. Como ya les decía ella, tengo ya bastantes años, no les voy a decir cuántos, pero sí un montón, 15 años y hacemos un aproximado de unos 5.000 campos al año. Entonces realmente sí tenemos mucha experiencia en estos estudios y de eso les voy a platicar. Me voy a ir de lo básico a lo complejo para que nos queden bien claras las bases. Entonces, campo visual va a ser todo aquello que vemos mientras tenemos la mirada fija en un punto. El campo visual y la forma de medirlo lleva mucho tiempo ya en la historia. De hecho, Hipócrates fue quien describió el campo visual, descubrió Marriott la mancha ciega, después definieron ya los escotomas, John practicó la primera medición del campo visual y Von Grave describió las alteraciones campimétricas. Yerro introdujo la pantalla tangente y Grenaud vio ya el nombre de hisófras. En 1939 se hizo la primera campimetría estética. Y bueno, nosotros hoy en día, si nosotros escuchamos de campo visual o campimetría, lo primero que se nos viene a la mente son algunas de estas imágenes, que son campimetrías de estímulos estáticos, ya sea con SAIS o ya sea con el óctopus, pero esto es lo que viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos en campimetría. Incluso sé que aquí hay neurólogos y muchas veces también esto es lo que ven por campimetría y creen que esto es la totalidad del campo visual. Y esto es un error, no es la totalidad del campo visual, pero como es la campimetría que tenemos más a la mano, pues es lo que nosotros más, bueno, que la gente más conoce. Pero la totalidad del campo visual, esto si lo sabemos todos, es de 90 grados, 60 grados nasales, 50, 60 superiores y 70 grados inferiores. Nosotros vamos a dividir el campo visual en diferentes regiones, que es la periférica, la paracentral y la central. Todo esto para poder nosotros nombrar correctamente los defectos campimétricos. También vamos a delimitar, vamos a cruzar dos líneas para formar cuatro cuadrantes, donde el punto central va a ser la mácula y así tener una distribución topográfica del campo visual. Y esto, como les decía, nos va a ayudar para nombrar correctamente los defectos campimétricos. Entonces vamos a tener el cuadrante nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. Hay muchas formas de valorar el campo visual. Una de ellas es la parimetría por confrontación, la pantalla tangente, el campimetro de Goldman y las parimetrías de estímulos estáticos. No voy a hablar mucho de ellas, pero sí las voy a mencionar. La parimetría por confrontación, como su nombre lo dice, vamos a confrontar el campo visual del paciente con el nuestro. Eso lo pueden hacer en cualquier momento de la exploración. Yo les sugiero cuando después de tomar el ose visual, en el momento que estén valorando los movimientos oculares, échale un vistazo, concluyan un ojo, el otro, midan los campos visuales por cuadrantes y eso les va a dar muchísima información para saber si ese paciente tiene algún defecto grueso, alguna hemianopsia, alguna cuadrantanopsia. Lo pueden ver desde casi al principio de la valoración. Otro tip muy importante que creo que nos puede ayudar muchísimo es saber si muy bien ya vi la parimetría por confrontación y esta está completa, tiene los cuatro cuadrantes, pero refiere a lo mejor baja visual, pues entonces le voy a pedir que vea mi nariz. Si yo pongo al paciente enfrente de mí a 75 centímetros, mi cara va a representar 15 grados de su campo visual. Ejemplo, si yo le digo vea mi nariz y el paciente tiene un escotoma central, me va a decir que no ve mi nariz o me va a decir le veo la nariz, pero no le veo un ojo. Estamos hablando que podría tener algún defecto en este cuadrante. Igual en la parte de la nariz o decir le veo la nariz, le veo los ojos, pero no le veo la boca. Y eso nos va a dar una orientación para saber qué es lo que está perdiendo, si agudeza visual o campo visual, si es central o si es periférico. Y eso desde el principio de la exploración. La pantalla tangente, que también es un utensilio que debemos de tener en un consultorio, también lo seguimos utilizando. Muchas veces nos siguen o creen que está obsoleta, que eso se utilizaba antes. Y la verdad es que no. En el servicio de urgencias siempre deben de tener uno porque no cuentan con un estudio de campometría ahí a la mano, pero para poder orientarse bastante, la pantalla tangente es muy buena. Vamos a valorar 30 grados de visión. Generalmente podemos observar cualquier defecto absoluto que esté en esos 30 grados, que pueden ser hemianopsis que lleguen hasta la porción central o que ocupen esos 30 grados, aumentos de la mancha ciega, escotomas ecocentrales, cuadrantanopsis, defectos altitudinales absolutos. Esto lo podemos determinar en una pantalla tangente. Es muy fácil. Vamos a poner al paciente a un metro de distancia de la pantalla si es que queremos valorar 30 grados de visión. Y nos ayuda muchísimo, saben, cuando tenemos pacientes simuladores. A nosotros nos llegan un montón de simuladores. Que cuando sentamos al paciente a dos metros, en esa pantalla solamente estamos valorando 10 grados del campo visual. Entonces nos ayuda mucho ahí a identificar algunos de ellos porque empiezan a cambiar evidentemente el patrón campimétrico y eso nos ayuda a detectarlos. Esos cifuritos chiquitos que ven ahí, bueno, están las isópteras que están 5 grados cada 5 grados cada isóptera y las manchas ciegas siempre van a estar temporales 1.5 grados abajo por el mediano horizontal. Entonces, la mancha ciega que veamos del lado derecho va a estar temporal y un poquito más abajo y esa es la mancha ciega cuando estemos evaluando del ojo derecho. Y del ojo izquierdo es igual, la parte temporal va a estar del lado izquierdo. Es muy útil, se puede hacer en consultorio, no requiere electricidad, es muy fácil de utilizar. Se pueden documentar y podemos dibujar los resultados y poder llevar un seguimiento con el paciente. En los casos de que el paciente realmente no tenga recursos, pero principalmente no para dar un seguimiento como tal, sino para poder hacer una referencia oportuna y no esperar mandar a hacer el estudio y luego que no lo regrese y luego referir al paciente. Si no hay mismo, sabemos, o en este caso nosotros como optometristas, le bajó la visión, es una hemianopsia, evidentemente es algo que yo no voy a poder evaluar y entonces lo mando, hago mi referencia oportuna. Ese es un registro del ojo derecho está la mancha ciega, en el ojo izquierdo hay un escotoma ahí secocentral que podemos documentar con respecto a lo que nosotros encontramos. Otras formas de valorar el campo visual son las formas cuantitativas, en este caso vamos a tener lo que ya nos compete a todos que son las cambiometrías estáticas y las cienéticas. Las estáticas son patrones ya preestablecidos que miden la sensibilidad por puntos que generalmente se solicitan 24-2, 32, macular, a veces, muy pocas veces, 60 grados. Y el cinético es un estudio donde vamos a valorar los 90 grados del campo visual, vamos a valorar la porción central y paracentral también y lo podemos hacer de dos formas, en movimiento y también de manera estática. La cambiometría estática, vamos, como les decía, a valorar los vectores en movimiento. Lo primero que hacemos es delimitar de manera gruesa si está perdido alguno de los cuadrantes y posteriormente vamos a poner los estímulos luminosos desde la periferia hacia el centro para poder delimitar la isóptera y después vamos a valorar con estímulos estáticos la porción central. Y los estáticos van, ustedes, como ya lo saben, son luces que prenden y apagan del mismo tamaño con diferentes intensidades en sitios ya preestablecidos. Hay una rejilla ya preestablecida de dónde van a aparecer los estímulos luminosos. Y bueno, la cambiometría cinética es una prueba subjetiva en la que el paciente va a señalar la visión de los estímulos luminosos que les son presentados en una pantalla que va a representar de manera esquemática la totalidad del campo visual. Es por eso que los perímetros cinéticos son un poco más grandes que los estáticos. Los estáticos no necesita tener esta amplitud, sin embargo, un cinético sí y eso que son nada más 33 centímetros lo que necesita, pero bueno, tiene que ser un poquito más amplio porque estamos midiendo la totalidad del campo visual. Ya no usamos el campímetro de Goldman que nosotros le decíamos el viejito, aquel en donde recordemos se descubrieron y se definieron todos los defectos campimétricos tanto para neurológicos como se hacían los campímetros, las campimetrías para glaucoma. Incluso les comento, yo desde chiquita he estado muy familiarizada con este tipo de estudios porque mi mamá es un metrista hace 20 años y jubiló y trabajó 30 años en el hospital general haciendo campimetrías cinéticas para glaucoma. Entonces, no sé, por la obra del destino me tocó hacer ahora los neurológicos y bueno, he estado muy familiarizada con esto. Ya no usamos ese equipo, así como evolucionó para el glaucoma la campimetría estática, para nosotros utilizamos ahora el campímetro Octopus. Muchas veces me los refieren diciéndome una campimetría cinética automatizada, ¿no? Y no, realmente es algo muy importante que me guste dejar muy en claro que la perimetría a pesar de que ya está mucho más modernizada, sigue siendo manual, no es automática, es computarizada, manual, sigue siendo operador dependiente, se necesita un personal calificado y no tiene patrones preestablecidos. Lo que yo siempre les digo es que las campimetrías cinéticas son obras de arte, son específicas para cada paciente. Nosotros vamos a elegir no nada más el tamaño del estímulo, sino también la intensidad y la velocidad con la que vamos a utilizar para cada paciente. ¿Qué voy a necesitar para hacer un estudio o qué es lo que ustedes podrían enviar cuando solicitan un estudio como estos? Es la agudeza visual del paciente es muy importante para nosotros de dos formas, sin reflexión y la capacidad visual. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el estudio sin lentes, entonces yo necesito saber si ese paciente está en cuenta de dos sin lentes y cuánto es lo que alcanza a ver para saber qué es lo que voy a buscar. También es muy importante para nosotros saber la sensibilidad al color para ver si está tomado el centro, si no, qué buscamos, qué estímulo vamos a utilizar, incluso aunque el paciente vea 20-20 capacidad visual y tenga unos de cuenta de dos y sea un mioco muy alto, yo voy a cambiar el estímulo principalmente en la mancha ciega. Entonces esto es muy muy importante. Mínimo son los datos que yo necesito. Karen, a mí me gusta que me den también como extra el diagnóstico del paciente. Yo recuerdo hace muchos años que entré al instituto, no les gustaba dar el diagnóstico, de hecho los que hacían los campos visuales cinéticos siempre habían sido las enfermeras que por años los habían hecho, los habían hecho, no sabían muchísimas cosas, no entendían muy bien la parte del campo visual, pero hacían de manera automática el campo como les había enseñado la anterior y la anterior y a ellas no les daban el diagnóstico porque ya de nuevo funcionar entonces acaban la hemianopsia aunque el paciente no la tuviera. La verdad es que sí se necesita mucha práctica de la persona que está realizando los campos porque te puede salir lo que quieras, el paciente puede inventar lo que quiera y entender lo que quieras. Entonces, sí es muy importante esa parte y por eso no la puse pero a mí sí me gusta saberlo ¿por qué? Porque voy a poner diferente mis estímulos. Ejemplo, si tiene un cráneo hipertensivo o suspechen de un cráneo hipertensivo lo que voy a hacer es ver la periferia ver que no tengo una reducción relativa ver que la mancha ciega medirla pero con precisión si es no sé una neuritis óptica pues me voy a fijar también en la mancha ciega y voy a poner esos puntos estáticos ya que no tienen patrones ni preestablecidos los voy a poner más entre la mancha ciega y el centro para un escotoma secocentral si es una de no hipoficiario voy a buscar primero en los temporales superiores que es la parte que más se afecta y así no me hacen hacer un campo de mucha mayor calidad de todas maneras hay una base hay un mínimo de puntos que nosotros ponemos en cada en cada estudio para una cuestión general pero si me dan el dato del diagnóstico pues podemos ser todavía mucho más precisos en el estudio acuérdense como les decía el estudio se hace sin corrección y puede hacerse incluso con midriasis farmacológica así que si nos mandan enlatados tampoco pasa nada ¿qué estímulo vamos a elegir? va a depender de esta información que nosotros tengamos previa del paciente normalmente se utiliza un estímulo 3 para la periferia y un estímulo 1 para hacer la periferia la segumbisoptera esto nos va a ayudar a medir la sensibilidad periférica de entre menos intensidad o menor diámetro tengamos en nuestro estímulo pues más alta va a ser la sensibilidad y también vamos a utilizar el estímulo 1 para delimitar la mancha ciega y buscar defectos en el centro aquí a la derecha más o menos les puse cuánto es lo que mide cada estímulo aproximadamente y va a depender como les decía de la agudeza visual del paciente no es lo mismo un estímulo 3 en un paciente que ve 20-20 20-40 20-80 o un paciente que me llegue en movimiento de manos porque este estudio se hace desde 20-20 hasta percepción de luz entonces si yo tengo un PL le voy a poner el estímulo más grande que es mi estímulo 5 que mide 64 milímetros cuadrados le voy a poner la intensidad más alta incluso la velocidad más alta para poder buscar imagínense que tengo una isla de chiquita de visión y yo paso todos los vectores súper lento en todo el campo visual pues no no es nada práctico porque normalmente un estudio completo de una persona este que le hicimos las doble isópteras los estáticos y le medimos la mancha ciega podemos tardar unos dos minutos y medio pero la verdad es que es muy rápido y el tiempo va a depender pues de las isópteras de los puntos de la cooperación del paciente pero yo siempre mi consejo es nunca tardarnos más de cinco minutos la verdad no sé si ustedes han hecho alguna vez un campo visual pero es sumamente cansado el estar en la misma posición todo el tiempo y los resultados no son iguales entonces cuando utilizamos un estímulo de la misma velocidad de la misma intensidad y del mismo tamaño nosotros los vamos a unir y a eso le vamos a llamar isóptera podemos delimitar varias isópteras en un mismo estudio y a los y cómo vamos a buscar los defectos que están en la porción central y paracentral entre los 10 y los 30 grados y en los 10 grados con estímulos estáticos cómo vamos a distribuir esos puntos dependiendo del diagnóstico si no tenemos el diagnóstico los vamos a hacer pues lo más dispersos ¿no? posibles o sea que haya en todos lados en los 5 en los 10 en los 20 y hasta los 30 grados los puntos ¿cómo los vamos a ver? nosotros no los vamos a ver con números no los vamos a ver con decibeles simplemente van a aparecer los estímulos que puse el tamaño del estímulo la intensidad del estímulo que va a venir en la parte de abajo del estudio y los que sí vea van a aparecer de manera transparente y los que no vea van a aparecer rellenos del color como lo están viendo ahorita en la pantalla este es un resultado de un estudio donde podemos ver las doble isópteras que les comentaba la roja es el estímulo 3 de hecho lo podemos ver en la parte de abajo de cada ojo podemos ver que el estímulo 3 4E una velocidad de 5 grados sobre segundo la siguiente isóptera que es más pequeñita es 1 4E igual 5 grados sobre segundo la mancha ciega la hicimos con el 1 4E con velocidad más baja para ser más finos en la mancha ciega y no nos salgan unas manchotas ciegas a 2 velocidad a 2 grados sobre segundo y abajito vienen los puntitos estáticos donde dice 1 4E no tiene velocidad solamente prenden y apagan y ahí está la palomita los que ve y el tachecito los que no ve también podemos ver la cantidad de vectores que utilizamos es muy importante también el RT que significa esto el tiempo de respuesta en nuestro caso los pacientes neurológicos tardan un poquito entre que la ven y que tocan entonces yo pongo al final ciertos estímulos donde sé que ya lo ve y el equipo hace una corrección automática en ver el tiempo que tarda en responder el paciente y ya lo ejecuta en el estudio también podemos ver al centro unos números que es el área el área total de cuánto mide en rojo todo el área de la isóptera en rojo abajo el área en verde y lo más chiquitito es la mancha ciega entonces este estudio me encanta porque podemos medir y dar un muy buen seguimiento a los aumentos de las manchas ciegas o las reducciones concéntricas con estos datos que tenemos aquí también me preguntan un montón bueno ya me dijiste que es importante que vea todos estos datos qué estímulos cuál fue la cooperación del paciente quién hizo el estudio es sumamente importante si se le hizo RT o no y me dicen bueno y los criterios de confiabilidad los falsos positivos esos en donde los vemos nuestros criterios de confiabilidad se van a dar mediante la ejecución del estudio no hay pérdidas de fijación no me va a bueno sí puede haber pero no me los va a reportar el equipo porque yo como como operador yo voy a estar viendo que el paciente no se mueva entonces cada que se mueva si se movió y vio la luz y tocó voy a borrar ese vector y lo voy a repetir entonces cuando ya te doy yo un estudio quiere decir que esos están que estoy clara que el paciente estaba viendo el frente y no movió los ojos esto es pues bueno porque muchas veces tardan en entender el estudio mueven muchísimo los ojos y imagínate que lo empiece a hacer ya al final del estudio y tener que volver a empezar no aquí puedo parar y volver a repetir en cualquier momento del estudio los falsos positivos y los falsos negativos pues nosotros nos vamos dando nuestras mañas si se dan cuenta aquí yo también puse estímulos estáticos dentro de la mancha ciega ¿para qué? uno para borrar que el paciente me esté entendiendo porque sé que ahí no la va a ver ¿no? y otro pues para delimitar que si esté bien absoluto la zona de no visión entonces cuando yo vea este estudio y vea que adentro de la mancha ciega o adentro de algún escotoma hay estímulos que vio pues puede ser ahí que no el paciente no estuvo poniendo muchísima atención pero si todos los demás son transparentes y adentro o en el escotoma aparecen que no los vio pues eso nos da otro criterio de confiabilidad la campimetría cinética es sumamente localizadora nos da información de verdad muy muy valiosa pero para que esto sea valioso necesitamos hacer estos pasos que son muy sencillos pero muy importantes punto número uno siempre es muy importante valorar los dos ojos muchas veces también me pasa que me mandan estudios y me piden solamente ojo derecho y yo así ¿cómo? yo no puedo evaluar nada más el ojo derecho le tengo que hacer el ojo izquierdo esté en NPL digo obviamente pongo que el paciente esté en NPL o que esté en 2020 esto es sumamente importante para nosotros poder determinar en dónde está la lesión necesito saber cómo está el otro ¿no? para poder valorar y poder nombrar correctamente los defectos campimétricos la posición de los campos visuales es sumamente importante si nosotros tenemos el estudio de campo visual vamos a poner el lado derecho el ojo derecho y del lado izquierdo el ojo izquierdo ¿cuál es el tip que yo veo? es que las manchas ciegas siempre van a estar por el lado de los temporales si lo hacemos en una campimetría cinética por default va a imprimir el estudio en esta posición principalmente les hago esta mención para cuando tienen campimetrías que se imprimieron una en cada hoja ¿no? que son las campimetrías estáticas es muy importante que para darle un vistazo echarle un vistazo a la vía visual los campos visuales estén colocados de esta manera porque generalmente los vemos al revés entonces ¿para qué nos sirven las regiones del campo visual? pues para poder también nombrar correctamente los defectos en este caso tenemos en el ojo derecho un escotoma central un escotoma secocentral un escotoma paracentral temporal superior del ojo derecho un escotoma de hierro un escotoma temporal en el cuadrante temporal inferior en la región periférica un escotoma periférico es un escotoma mianótico homónimo izquierdo o una mianópsia completa homónima izquierda nos va a ayudar muchísimo aprendernos las regiones y así nombrarlos y yo les voy a dar una característica principal que yo creo que les va a ayudar un montón en los defectos campimétricos cada defecto o cada localización de toda la vía tiene una característica principal y es lo que yo les quiero comentar en esta parte de la plática es que las lesiones prequiasmáticas tienen una característica las quiasmáticas posquiasmática pregeniculado posgeniculado y occipital cada una de ellas va a tener una característica y se las voy a mencionar este es un campo visual completo íntegro desde la porción más anterior hasta lo más posterior el campo visual está completo tenemos las dosis ópteras los estáticos las manchas ciegas normales todos los la gran mayoría de los defectos prequiasmáticos pueden su principal característica puede ser que sean unilaterales porque ahí todavía no se divide en ningún tipo de fibras puede estar los párpados por la tos y segmento anterior opacidades cualquier defecto en la retina papila nervio óptico evidentemente también pueden estar en los dos ojos que tenga alguna lesión papila nervio óptico retina de manera binocular pero tienen características muy importantes hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando yo le veo un párpado como el que están viendo ustedes aquí abajo yo le abro el ojo o nos llegan pacientes con terceros completos y a veces me dicen no es que no le puedo tomar la agudeza visual porque tiene un tercero y yo pues levántale el párpado entonces cada que vemos un párpado es levantar completamente y poder valorar el campo visual completo aquí les tenemos un ejemplo de un defecto prequiasmático donde aquí le hicimos no nada más dosis ópteras sino una tercera para medir la sensibilidad y principalmente lo hice porque en el ojo izquierdo había un defecto no sé si solamente un ojo ciego un escotomio menótico temporal entonces lo quería buscar intencionadamente en el ojo derecho para saber si era prequiasmático nada más en un ojo o tenía algo muy sutil en el ojo derecho temporal o homónimo para que nos diera las localizaciones por eso fuimos demasiado insistentes en buscarle y no solamente lo teníamos en el ojo izquierdo este es un campo hermoso me encanta porque me hace recordar que en estas campimetrías fue donde se descubrieron los defectos de glaucoma este es un ojo derecho completo el ojo izquierdo tiene un escotón marqueado que sale de la mancha ciega pero también tiene esa reducción temporal esa reducción periférica nasal superior que es ahí donde empiezan los defectos de glaucoma incluso se van haciendo como un circulito escotoma donde empiezan a rodear lo que le decíamos la periferia pero de la porción central y nada más queda la división y muchas veces queda respetada la porción periférica es por eso que vemos a veces estudios donde tienen defectos centrales pero el paciente se desplaza muy bien es por esto que el defecto va creciendo como rodeando la mancha ciega y después con el tiempo pudiera estar perdiendo ya lo más temporal esta a pesar de tener los dos ojos son defectos muy característicos de una lesión prequiasmática el ojo derecho es un espectro más seco central el izquierdo un defecto altitudinal incluso relativo porque si ve toda esa porción inferior con el estímulo 3 y no la ve con un estímulo 2 ni tampoco lo ve con un estímulo 1 y tampoco lo ve con estímulos estáticos del tamaño 2 igual defectos altitudinales bilaterales o manchas ciegas aumentadas lo puede tener en los dos ojos pero también estamos hablando de un defecto prequiasmático entonces después sigue el quiasma el quiasma es una maravilla porque aquí los defectos ya no tenemos por bien los defectos en el quiasma son heterónimos todos los defectos en el quiasma son heterónimos todo va a depender de si el de la lesión está fijado pues fijado incluso si ya está un poquito hacia atrás y le empieza a pegar a las cintillas nos pudiéramos hacer homónimos pero lo principal es que sean heterónimos ok lo que normalmente conocemos como un defecto heterónimo normalmente es la típica hemianopsia bitemporal que como quisiéramos que solo fuera esa pero no hay una gran variedad de efectos quiasmáticos que no necesariamente tienen que ser hemianopsias pero si son heterónimos o sea son o bitemporales o binasales esta es una cuadrantanopsia bitemporal superior ¿no? el defecto está en los dos ojos muy sutil en el ojo derecho mucho más por un poquito más profundo en el izquierdo aunque todavía no es absoluta también las islas de visión tenemos dos islas de visión aquí nasales que también nos hablan de una localización heterónima el defecto es bitemporal o incluso este campo este está muy padre porque en el ojo derecho podemos ver cómo está delimitada la línea media el escotoma llega solamente hasta la línea media si se dan cuenta los estáticos del lado nasal los ve muy bien del lado temporal no los ve lo mismo pasa en el ojo izquierdo todo le puse varios estímulos que prenden y apagan los que están del lado temporal no los ve incluso también tiene un escotoma bastante grande con el estímulo uno y la periferia está más completa si a este paciente le hubiéramos hecho un campo visual estático estaríamos midiendo solamente esta zona de visión y nos aparecería como si tuviera una mianoxia bitemporal sin embargo esta información que nosotros tenemos de los 24 grados más allá del campo visual hasta los 90 pues la información es otra no es una mianoxia bitemporal también es muy importante así es como nosotros ponemos cuando el ojito está amaurótico y eso también nos da una localización habla de que está dando en el quiasma porque también está en la porción temporal del ojo derecho está afectando los dos ojos pero probablemente está creciendo más hacia el nervio del lado izquierdo por eso el ojo probablemente esté ya amaurosis entonces sí nos da una orientación muy específica los otros campos la verdad es que son extremadamente raros son las mianoxias binasales que siguen siendo defectos heterónimos que también están en el quiasma a nosotros nos han llegado dos a lo mejor varios de ustedes ya me han escuchado platicar de estos casos pero me encanta porque no puedo hablar de otros porque son los únicos dos que yo conozco entonces llegan de un hospital oftalmológico al insisto peneuro una mianoxia binasal en el cual todos y hay una mianoxia binasal padrísimo no pásenla y lo primero que vemos es si están colocados correctamente los campos visuales y nos damos cuenta que no el lado estaba mal entonces cuando los colocamos en la posición correcta nos damos cuenta que es una típica mianoxia bitemporal entonces ese es el primer caso donde la posición de los campos visuales nos hace nombrar o cometer algunos errores incluso hasta en la literatura y esto de verdad que me llama mucho la atención ustedes saben que este campo visual que acabamos de ver aquí del lado izquierdo tiene estos piquitos que nos hablan que es estos son de la porción nasal sin embargo están en la porción temporal estos campos deberían de estar al revés y ahí dicen figura en un compromiso del campo visual concéntrico inicial aprecias en la mianoxia binasal de predomino derecho si ellos hubieran colocado de manera correcta el campo visual sería una típica mianoxia bitemporal así que cuiden mucho la posición en la que ustedes colocan los campos para echarle un vistazo a la vía visual nuestro segundo caso de mianoxia binasal obviamente lo primero que nos fijamos si estaban colocados de manera correcta los campos visual y si estaban de manera correcta el ojo derecho estaba en el ojo derecho en el ojo izquierdo estaba el ojo izquierdo qué fue lo siguiente que vimos pues los criterios de confiabilidad que nos del estudio ahí nos decía que súper bien cero falsos positivos cero falsos negativos o sea el paciente cooperó al 200% dijimos wow primer defecto binasal le hago una campimetría cinética y sale normal se la llevo al doctor luego está normal y me dice o sea cómo lo tenía y ya no lo tiene no es que no sale en la cinética hazle un estático no pero es que no lo tiene a ver vamos a hacer un estático para corroborar llamo al paciente interrogo ya platico mejor con la paciente y le hago el estático y también me sale normal qué es lo que pasó muchos decían no es que lo tenía y ya no lo tiene no sé algo pasó se recuperó y todo esto muchas veces ustedes saben que en los hospitales oftalmológicos la campimetría estática es uno de los estudios que más se pide incluso de los que a veces menos sabemos interpretar pero el que más se pide seguro es y están en un lugar donde están todas las personas haciendo el mismo estudio una escuchando la otra no ponen atención es la primera vez etcétera etcétera es complicado incluso hasta en los criterios de confiabilidad dice que hasta el segundo o tercer campo que llega el paciente pudiera ser ya más confiable cuando de verdad que si nosotros le diéramos ese espacio de explicarle bien al paciente de estar en un lugar donde solamente estamos el aparato el paciente y el examinador donde nos tomamos ese tiempo de poderles explicar claramente el estudio créanme que desde el número uno vamos a tener estudios muchísimo más confiables ¿qué fue lo que pasó aquí? la persona que estaba haciendo el campo visual generalmente tenemos la fama de ser enojones y entonces porque los pacientes voltean y mueven los ojos y nada entonces esa persona seguramente ya estaba desesperada ya no era su primer estudio del día y la paciente era también sumamente ansiosa entonces todo le preguntaba para todo se quitaba el parche y le decía como que vea le tapa el primer el ojo izquierdo le va a valorar el ojo derecho y le decía pero como que voy a ver y la paciente y el examinador solamente le dijo todo lo que vea del lado derecho toca porque le decís con los dos ojos o con uno y el examinador hoy tienes el otro tapado ¿no? y dijo todo lo que vea del lado derecho y literal la paciente tocaba solamente los estímulos que le aparecían en la parte derecha o sea en la posición temporal y yo le pregunté ¿y veía lo que pasaba del otro lado? sí pero a mí me dijeron que solamente tocara los que estaban del lado derecho muy bien vamos a hacerlo con el otro ojo ahora todo lo que vea del lado izquierdo todo lo que vea del lado izquierdo tocó y todo lo que veía del lado derecho no tocó y lo hizo al pie de la letra como ella lo había entendido entonces cuando ya le explicamos bien el estudio la paciente no tenía nada ya le habían hecho no sé cuántos estudios y nos dimos cuenta que corroboramos una vez más la importancia de poder explicarle muy bien el estudio a los pacientes y bueno después de estos dos casos que muchos de ustedes seguramente ya me han escuchado platicar nos vamos más atrás cuando ya entonces prequiasmáticos unilaterales quiasmáticos heterónimos todo lo que está detrás del quiasma es homónimo todo, 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 todo pero principalmente en las cintillas entre el quiasma y el cuerpo geniculado vamos a tener defectos homónimos pero incongruentes porque ahí es donde es la primera división que tenemos de la vía visual entonces los defectos lo que pasa en la cintilla nos va a pasar en los dos ojos pero de manera incongruente todas las fibras no están plenamente delimitadas y son hablamos de cintilla los defectos característicos ya del cuerpo geniculado donde todo es mucho más específico son las rebanadas de pastel el defecto característico después del cuerpo geniculado antes de la porción occipital están las radiaciones y aquí vamos a encontrar las cuadrantanopsias y algo bien padre que a mí me encanta explicarles es que cuando la cuadrantanopsia es inferior es que no ve el piso y entonces hablamos del óvulo paretal cuando la cuadrantanopsia es superior hablamos de que no ve el techo y hablamos de alguna afección en el óvulo temporal es la principal característica son homónimas pero ya no es la anopsia ya está más dividido puede ser superior o inferior ya no nada más izquierdo o derecho y por eso se dan las cuadrantanopsias en la porción occipital hay miles hay muchos campos muchos defectos muy diferentes va a depender de la localización pero la principal característica cuando nosotros podemos decir que esto es occipital es por dos cosas uno es que sea homónimo dos que sea muy congruente a son tres y la tercera es que esté respetada la visión central esa es un igual a una anopsia homónima izquierda pero con esa pancita donde hablamos de que nos está respetando la visión central y ese paciente puede estar viendo ocho de ocho fondo de ojo normal visión al color normal pero el paciente dice que no ve nosotros le hacemos la budeza visual y ve perfecto le vemos el fondo de ojo está normal y su defecto está en la vía visual en la porción más occipital también existen algunos otros campos visuales pero bueno esa es la principal característica ¿por qué vamos a utilizar y es la parte más importante de la plática del día de hoy ¿por qué vamos a utilizar los campímetros cinéticos en neurotalmología y no los estáticos? y esto es algo que no solamente lo platicamos con ustedes sino lo hemos platicado con neurotalmólogos de todo el mundo ¿no? porque es una controversia y muy importante pero nosotros vamos a explicar y les voy a poner unos ejemplos del por qué nosotros utilizamos los cinéticos hay muchas diferencias en estas campimetrías ya las vimos en la plática en la estática normalmente tenemos que tener una buena agudeza visual para poder hacer el estudio 20-20 20-200 en la cinética como les decía lo podemos hacer 20-20 hasta percepción de uso en la estática si necesitamos la corrección del paciente en la cinética no la necesitamos en la estática el paciente tiene que hacer el estudio sin dilatar en cinética lo podemos hacer dilatado o incluso sin dilatar en el campo visual estático medimos 10 grados 24 grados 30 grados y algunas veces 60 grados en la campimetría cinética medimos todos esos y podemos llegar a medir hasta los 90 grados los estímulos van a ser en la estática evidentemente estáticos y en la cinética podemos hacer estáticos cinéticos en las modificaciones de patrones en los campimetría estéticos ya están establecidas es la mejor campimetría que ustedes pueden tener si sospechan de glaucoma para seguir en el glaucoma porque todo está hecho basado en esa patología que claro después podemos ver que si la lágrima que si algo que si no tiene buena calidad de lágrima es una reducción en la sensibilidad generalizada y algunas otras cosas pero está hecha para eso sin embargo en la campimetría cinética cada campo visual es una obra de arte vamos que desde el estímulo el tamaño la velocidad el tiempo la alineación de los vectores la patología etcétera va a depender de cada uno de los pacientes la cooperación incluso los programas en una ya están preestablecidos y en el otro es operador dependiente total y absolutamente entonces esto es lo que medimos en una campimetría cinética y esto es lo que medimos en una campimetría estática 24.2 ok cuando pedimos 32 es la primera isóptera azul clarito eso es lo máximo que podemos medir y todo lo que queda en la periferia nos hace falta esa información no quiere decir que lo que está adentro no nos dé información claro que nos puede orientar pero nos hace falta para ser sumamente específicos y localizadores toda esa información que tenemos en la periferia y les voy a poner varios ejemplos esta es una campimetría estática hecha en un octopus pero como mucha gente la mayoría tiene acceso a SAIS entonces nosotros podemos imprimir el formato muy similar al SAIS para que lo puedan interpretar y esto es más o menos lo que nosotros vemos cuántas veces ustedes han escuchado y estoy segura que muchísimas donde les dicen nunca se fijen en la escala de grises siempre fíjense en eso y nunca vean la escala de grises cuando todos los defectos campimétricos neurológicos están hechos a base de colores y ninguno está hecho por números ni por decibeles sino por colores en los cuales lo oscurito es lo que no ve y lo más clarito es lo que ve este mismo estudio a este mismo paciente le hicimos una campimetría nada más lo imprimimos en la forma en la que lo imprime el octopus es el mismo estudio solamente que el primero es impresión tipo SAIS y este segundo es la impresión tipo octopus que incluso la hace en la misma hoja el ojo derecho lo pone del lado derecho y el ojo izquierdo lo pone del lado izquierdo de manera automática claro que también puede imprimir al color las gráficas etcétera y todo lo demás información que se requiere para glaucoma pero aquí podemos ver a diferencia de la escala de grises aquí son colores entre más cálido sea el color hasta llegar a blanco es donde ve mejor el paciente y entre más negro es el escotoma es más profundo es donde menos ve el paciente entonces este es el mismo estudio hecho impresión SAIS impresión octopus que este es el de los ejemplos que les voy a estar dando más adelante en este formato y este es el mismo paciente a una campimetría cinética si se correlaciona ahí el efecto es como altitudinal ¿no? lo derecho ahí se ve algo hacia abajo hacia el temporal aquí ya no es tan altitudinal es como más temporal inferior pero más o menos se pueden correlacionar y les voy a enseñar varios defectos en donde sí se correlacionan este es igual una campimetría estática a 30 grados en donde podemos ver en la porción del ojo izquierdo temporal superior ahí hay más amarillito lo cual nos habla de que hay un defecto relativo ahí que cuando le hago el cinético efectivamente en el ojo izquierdo tienen esos defectos relativos también lo puedo tanto ver en un estudio como en otro con la diferencia de que también puedo asegurar que el campo visual está íntegro este es igual el estático 30 grados donde vemos que tiene unas islas de visión central en ambos ojos le hago el cinético y efectivamente se corrobora que el paciente tiene unas islas de visión central evidentemente aquí no se ve que ya le explore toda la periferia que ya le pasa estímulos por todos lados y que no los ve aunque le ponga un estímulo 5 el más alto el más grande y aquí viene lo más interesante no sé si me puedan comentar en el chat que ustedes piensan de este estudio yo lo que puedo ver es que el ojo derecho está amaurótico ¿no? está completamente negro y el ojo izquierdo si lo miro con ojos neurofetalmológicos y le doy un vistazo y acomode bien los estudios veo que la porción nasal está conservada y que este paciente tiene una hemianopsia temporal entonces se quedaría en ojos neurofetalmológicos o fuera hecho amaurótico o izquierdo hemianopsia temporal le hago un campo visual cinético a este mismo paciente y me doy cuenta que el ojo derecho no está en amaurosis tiene una isla de visión y mucha gente también me dice ¿para qué le haces un campo visual o un movimiento de manos? ¿para qué le haces un cuentadedos? pues porque nos da un valor localizador el saber en dónde está la isla arriba abajo al izquierdo o a la derecha con respecto al defecto que tiene el otro ojo nos habla de algo sumamente localizador ejemplo aquí vemos que el ojo izquierdo tiene un defecto temporal como una cuadrante absoluta pero también tiene una hemianopsia relativa todos los puntos estáticos que puse del lado izquierdo no los ve los del lado derecho sí los ve yo con este campo puedo decir que el defecto está en el quiasma el defecto es heterónimo el defecto empezó en las porciones temporales de los dos ojos con predominio derecho ¿verdad? porque ya está nada más me quedó una islita nasal del ojo derecho y el ojo izquierdo está empezando temporal ¿qué pasa si ese movimiento de manos si esa isla de división no estuviera en el lado nasal y la tuviéramos en el lado temporal entonces el defecto no sería heterónimo sería homónimo homónimo incongruente y el defecto estaría en la cintilla estamos de acuerdo porque es sumamente importante que aunque sea un movimiento de manos debemos saber de qué lado está la lesión incluso para cuando le manden un estudio de imagen así con a ver Esteban con foco en chiasma con foco en cintilla derecha con foco en tal porque ustedes desde que ven este estudio van a saber en donde el paciente tiene la lesión no me lo van a creer pero hay y tenemos experiencia de que mandan a hacer resonancia sale completa pero el defecto campimétrico ahí está repites el estudio y pides que sean más específicos en esa zona de visión donde los cortes los hagan finos y efectivamente encuentran la lesión y todo eso es gracias a un buen estudio y una buena interpretación de una campimetría cinética este es otro ejemplo donde de la misma forma podemos ver que todo aparece en cero 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 de los dos ojos cero obviamente en la impresión que nosotros tenemos en el octopus pero vean nada más esto este es un paciente pre quirúrgico donde pre quirúrgico y pos quirúrgico había salido amaurótico sin embargo este es su campo visual antes de la cirugía es un defecto bitemporal es un defecto quiasmático pero así es como entró y así es como salió de la cirugía evidentemente hubo una gran mejoría del campo visual el paciente refiere mejor agudeza visual pero no la podemos valorar en una campimetría estática solamente la podemos valorar en una cinética porque puse un estímulo 5 porque le pongo la velocidad más grande y porque me da ese valor localizador este es otro estudio también estático de un paciente pre quirúrgico también podemos ver como les decía ya con el ojo neuroctermológico un defecto bitemporal y este es el post quirúrgico que prácticamente lo vemos sin cambio algún a este mismo paciente en las dos ocasiones se le hizo los dos estudios se le hizo un cinético y este es el pre y este es el post o sea de tener una hemianopsia absoluta bitemporal el ojo derecho pasó a ser una hemianopsia relativa o sea recuperó por completo la porción temporal con el estímulo 3 todavía hay como que quiere recuperar y está entre que está recuperando la la isoptera 1 y el ojo izquierdo también está recuperando la parte de abajo pero si nosotros nos quedamos con una campimetría estática no nos va a dar esa evolución del paciente claramente nos falta como les decía esa información ese es otro ejemplo donde igual el ojo derecho lo tenemos amaurosis y el ojo izquierdo ahí con un defecto ahí incluso podríamos decir podría ser un artefacto sin embargo la cinética nos da otra información el ojo derecho si tiene una isla de visión con un estímulo 4 y el ojo izquierdo tiene un defecto temporal relativo algunos estáticos no se ven el cuadrante temporal superior es el primero que está afectado aumentando la mancha ciega y entonces nos habla igual de algo bitemporal ese también está súper bonito porque este es el pre y este es el post ah pues en el pre no sabíamos que tenía porque nada más pudiéramos pensar que tiene una isla de visión central y en el post bueno recuperó ahí sus porciones nasales de los dos ojos pero este es el campo visual pre vean cómo salía en el cinético en el estático y cómo salía en el cinético o sea esto a nosotros no nos dice nada yo creo que ni a ustedes a nadie nos dice nada y esto nos habla localización y diagnóstico o sea todo nos da así padrísimo y este es la el post quirúrgico entonces para los seguimientos de cualquier reflexión en el audiovisual necesitamos valorar la totalidad del campo visual y pues bueno para ya no cansarlos más vamos con la parte de las conclusiones y es colocar correctamente los campos visuales para poder dar un vistazo a la vía visual y dejemos de hacerle caso a esa parte donde nos dicen nunca vean la escala de grises siempre no está de más de verdad si y más si le ven el fondo de ojo normal siempre sospechen que pudiera tener algo en la en la siguiente porción de de la vía visual los los estudios cinéticos los estudios campimétricos pueden llegar a ser sumamente la localizadores ojo también otra cosa muy importante la interpretación siempre la vamos a hacer clínico campimétrica o sea no nos podemos guiar solamente por campo visual generalmente y eso lo digo principalmente por los neurólogos manden no manden a ser directamente los campos pidan la valoración junto con oftalmología de ver al paciente porque el defecto puede ser la vía pero también puede ser por algo que tengan en la retina entonces ellos les van a encargar de ser muy claros en decirles es por esto es por aquello y el campo visual va a ser la herramienta que van a utilizar para poder ver la vía visual pero solamente es eso y bueno en neuro oftalmología las campimetrías estáticas si nos pueden orientar muchas veces decimos de una campimetría 32 a una cinética mal hecha o sea realizada por una persona que no tiene experiencia pues yo también creo que preferiría un poquito más la estática porque la mal hecha puede salir cualquier cosa que en vez de orientarte te desorienta peor de como estabas y la cinética nos da una información completa de la vía visual de todo lo que se afecta en todas las porciones no nada más del nervio óptico y esa porción pequeñita que nos habla de la región paracentral o que se afecta a la región paracentral sino lo que que asma como les decía cada lugar tiene su característica principal hágale un montón de caso a la clínica a veces si ven un campo visual fatal como los que veíamos antes ¿no? de amaurosis pero si yo vi que en mi exploración el paciente ve la luz y aparte se la pongo y la ve en la porción nasal y tiene respuesta popular y todo hágale un caso evidentemente su clínica el estudio es solamente una herramienta y a veces pareciera una cosa cuando no lo cuando no lo es ¿ok? y pues bueno muchísimas gracias espero hayan sorprendido todos muchísimos con la práctica del día de hoy creo sus órdenes por cualquier duda les dejo mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo pueden hacer sus preguntas con muchísimo gusto todavía tenemos unos minutos para responderlas listo doctora muchas gracias Karen como siempre súper bien muy bien muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta aquí en el chat tenemos una que dice ¿a qué se refiere con defectos estáticos relativos en la periferia cinética? a ver vamos a poner Francisco escogen ahí ya ven mi pantalla ¿verdad? ok por ejemplo aquí en la parte superior tenemos un defecto absoluto o sea la isoptera 3 y la isoptera 1 tienen no ven nada en la porción temporal sin embargo en el campo visual que está en la parte inferior ven la parte temporal completa con el estímulo 3 no la ve con estímulo 1 esto habla de un defecto relativo y los estímulos estáticos también me hablan de un defecto relativo porque no los ve prendiendo y apagando pero si los ve en movimiento hay muchísimas gracias por los comentarios no sé si con esto ya aclaramos algunas de sus dudas el doctor Jorge Morales pregunta en mi anoxia heterónima no sé a qué caso se refiere saludos desde Venezuela aquí también hay el doctor Rubí Félix que dice se equivocaron de paciente no todos son los pacientes que corresponden cierto Karen ¿cómo se llama las líneas radiadas y las que es y que es la isóptera en el gráfico de los campos la isóptera es lo que les decía los puntitos de luz de la misma intensidad de la misma velocidad eso a nosotros ya cuando los unimos le llamamos isóptera en ejemplo que tenemos ahorita en la pantalla la isóptera es la roja porque son los mismos estímulos 3 y la isóptera verde es los de la delimitación que hicimos con el estímulo 1 ¿cuál era la otra pregunta doctora? en un paciente cooperador ¿cuánto tiempo se tarda una campimetría cinética? considerando que una campimetría estática de 30 grados es aproximadamente de 7 a 10 minutos por ojo eso es lo padrísimo de este estudio que normalmente nos podemos tardar 2 3 minutos 4 minutos yo siempre si nos estamos tardando más de 5 que puede ser el caso entre más vectores pongamos entre más específicos queremos ser evidentemente nos vamos a tardar más pero también hay que corroborar el tiempo que se tarda en hacer el estudio con la cantidad de vectores esto nos va a ayudar con la cooperación del paciente hay veces que una isla de visión la sacamos en un minuto o sea delimitamos encerramos delimitamos la isla de visión pero un campo visual normal con un paciente comparador nos tardamos aproximadamente 3 minutos por ojo saludos desde Guatemala ¿cuánto tiempo después de una cirugía se debe realizar una campimetría cinética? bueno eso evidentemente va a ser lo indican los neuroctalmólogos pero yo he visto que me los mandan a veces ¿no? unos días después a veces hasta dos meses después dependiendo de lo que estén buscando pero más o menos ya ¿cuánto tiempo se estabilizan después de la cirugía doctora? pues yo creo que aquí depende mucho normalmente si es una cirugía en el caso de los adenomas de hipófisis lo ideal o lo que tratamos de manejar es que se haga una una campimetría una valoración neuroctalmológica completa pre quirúrgica y un mes o dos meses después para corroborar después de la cirugía para corroborar o ver qué tantos cambios hubo no vale la pena que se haga antes porque al final el tiempo que se recupera que hay una desinflamación de las vías visuales o que todo se acomode pues tarda un rato entonces antes de un mes yo creo que no no se debe de hacer un mes o dos meses sería lo ideal después de la cirugía en el campímetro de Humphrey tiene pruebas cinéticas algún comentario con referencia a su utilidad si tienen las pruebas cinéticas con algunas deficiencias en la cuestión de poder que quede gráficamente claro lo que es el estudio o sea se necesita mucho callo en ver muchos estudios para poder entender cuál es no se ve como estos o sea clarito los que ve los que no ve no puedes delimitar los patrones algunos de la periferia no lo puedes graficar de una manera correcta en la porción superior no mide más de los cuales le faltan grados por medir nada más mide los 40 si se puede hacer evidentemente si hay la parte cinética si nos va a dar una orientación pero no es tan específico como que ahí si tendrían que hacer los dos estudios tanto el estático para ver la porción central y la parte cinética para ver la cuestión periférica y más que nada entrenar mucho el ojo para poder interpretar el estudio si es un poquito más complicado pero si tienen la porción cinética por ejemplo ahí viene de manera automática la mancha ciega o sea tú le das mancha ciega como es un equipo que todo lo quiere hacer muy automatizado empieza la mancha ciega y a veces créanme que muchas veces la mancha ciega no está en donde supuestamente debería de estar entonces aparece que pum 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 la ve cada que aparece pero es que no está saliendo desde en verdad donde está la mancha ciega y tampoco la mide no tiene esa medición en área ni tampoco cuánto puede medir la mancha ciega eso tampoco lo hace entonces si pudieran hacerle algunas mejoras estaría genial bueno ese es mi punto difícil las líneas radiales y circulares ¿cómo se llaman? perdón las líneas radiadas y las circulares supongo que las que vienen de la periferia los vectores que pongo en la periferia o es que no le entiendo muy bien a qué parte se refieren bueno los circulitos que se ven son puntos estáticos las isópteras hablan de los puntos que unimos de los que vienen en movimiento no sé si con esto le contestemos ok ¿alguna recomendación para los pacientes simuladores? ah justo hoy les estaba hoy hoy tuvimos entre ayer y hoy tuvimos un montón de pacientes simuladores estos campos son maravillosos y yo tengo mis tácticas para identificarlos y yo lo que les decía era que siempre le hago saber al paciente que creo que no ve entonces le digo si yo sé que ve muy mal pero es luz y la luz me la tiene que ver aunque sea bien borrosa entonces cuando vea la luz aunque esté muy borrosa como usted yo sé que la ve tope entonces le pongo los estímulos y siempre se tardan en tomar no dejan como que pasar mucho entonces lo que hago es asustarlos un poquitín o sea pongo un estímulo lo que pasa es que se escucha cuando va pasando la luz se escucha entonces sabes cuando va prendiendo la luz pero a veces no la ves entonces se la pongo en un lugar donde no la ve y les digo toquen cuando la vea no la ve no la ve y entonces hasta ellos dicen no o sea su tono de decirme no es muy diferente a cuando la están viendo y me dicen no no la veo no veo nada entonces cuando se las pongo en donde en verdad no ven me digo no la ve y me dicen no y yo bueno entonces cuando la vea aunque esté bien lejos aunque esté bien borrosa toca y ya o sea si nos tardamos evidente un poquito más pero hoy tuvimos un paciente que estaba en NPL y el campo visual salió normal y esos nos llegan por montones bueno aquí estoy leyendo alguna de las preguntas que se habían soltado donde dice el campo cinético trae el campo puede sustituir al octopus o no evidentemente si nos va a ayudar no si si nos va a ayudar pero sustituirlo todavía no o sea esto nos da la verdad es que mucho más información aún se hacen en colores además del blanco en la cinética y que utilidad clínica tiene no le escuché perdón aún se hacen en colores y además del blanco en la cinética no solamente hacemos el mismo por lo que me refiero seguramente se refiere a la intensidad a la luz solamente lo hacemos con estímulo blanco y generalmente no bajamos la intensidad o sea tenemos ya preestablecido estímulo 3 blanco estímulo 1 estímulos estáticos y si acaso llegamos a modificarlo más aparte que sería mucho más tarde para el paciente lo que bajamos es la intensidad del estímulo y eso nada más un pequeño blanco en vez de hacer 3-4-E lo hacemos 3-3-E por ejemplo ¿Desde qué edad se pueden realizar y a los niños o sea se puede realizar en niños? eso está también padrísimo nosotros bueno en el hospital nacional de pediatría que tenemos muy cerquita que es nuestro vecino no tienen la campeometría cinética y muchas veces nos refieren a sus pacientes con nosotros y a ellos les hacemos sus campimetrías y los más chiquitos que yo he evaluado son pacientes de 4 años que además son bellísimos sumamente cooperadores o sea me tienen muy impresionados los chiquitines del instituto de pediatría que ya tienen experiencia con los médicos y ya saben de hospitales y cooperan a veces mucho mejor que un paciente adulto al igual que las personas sordas este estudio lo hacen perfectamente bien porque uno no se distraen con el sonido entonces les digo oye cada que lo escuché es que ya lo escuché y por eso toqué no pues es cuando la vean no cuando la oigo entonces eso ayuda y despierta todos sus sentidos son como más atentos aunque me lean los labios tú ve al frente no muevas los ojos si ves una luz tocas lo entienden perfectamente bien y rápido les podemos hacer su estudio son sumamente cooperadores una literatura para domic campimetría rotar en el servicio si 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 cuando gusten la verdad es que imagínense cinco mil campimetrías al año quince años te haces un callo nosotros tenemos un campímetro viejo con otro consultorio y desde que yo escuchaba que ponían la luz y tocaba el paciente era demasiado rápido y les gritaba tápene bien el ojo el otro lo trae destapado o sea de verdad o los escucho su voz y los pacientes con adenomas oficieros tienen una voz característica muy 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 típica escucho su voz y los volteo los veo luego les veo las manos y luego les veo los pies y yo así es ¿no? entonces sí evidentemente la práctica es lo que hace el maestro los niños se tiene que poner que edad tiene que tienen 18 años en el equipo para que se pueda correr el software o no es necesario no porque no hay un patrón preestablecido no hay una ¿cómo se dice? en el estático pues hay un grupo de personas donde los metieron aquí no o sea aquí el estudio le puedo poner que el paciente tiene 4 años y se lo hago y no lo va a comparar con ningún otro porque las perimetrías son personalizadas o sea no las compara con ningún otro dice un paciente de 9 años en PL con una RM y un ataque de cráneo y potenciales visuales normales podría ser simulador ¿la perimetría cinética tendría utilidad? pues yo en este caso yo creo que sí antes que pensar que el paciente sea simulador siempre recomiendo creerle a los pacientes no es es difícil que un niño de 9 años sea simulador pero puede ser pero ante todo si es necesario hacer una una campimetría cinética yo creo que nos daría mucha información y ante todo hay que creerle a los pacientes y saber que bueno son pacientes que a lo mejor no son de nuestra casilla pero tendrán alguna otra alteración a nivel psicológico o psiquiátrico que por la cual lo están haciendo ¿no? están teniendo una ganancia secundaria o cualquier otra cosa que nosotros no nos compete pero sí es nuestra obligación referirlos ¿no? ¿el estudio de campimetría ideal para neurooftalmología es la perimetría cinética? Totalmente ¿en la campimetría en pantalla el efecto es bitemporal? Sí La que habíamos visto era el ojo derecho estaba normal el ojo izquierdo tenía un escotón más ecocentral nos hablaba de algo prequiasmático en el ojo izquierdo ¿y algunos tips para los pacientes adolescentes? Yo creo que mi mejor tip para adolescentes niños y adultos es que nos demos el tiempo de explicarle bien el estudio al paciente que todo el tiempo estamos ahí aunque hagan campimetrías cinéticas o estáticas debe de estar un responsable viendo que el paciente haya entendido bien el estudio si el paciente entendió bien el estudio aunque me tarde 2, 3, 4, 5 minutos explicándoselo eso me va a garantizar que lo hagamos rápido que lo hagamos bien que sea confiable que el diagnóstico sea rápido para el paciente o sea todo el secreto está en explicarle muy muy bien a los pacientes darle su tiempo específico y que aunque sea una campimetría estática no pongan a cualquier persona a hacerlo hemos tenido experiencias de verdad que hasta son muy chistosas en en uno de los institutos la persona que hacía los campos se fue nos mandaron con nosotros y nos contaba el paciente que la que pusieron en ayudarle a hacer el estudio se estaba sustituyendo a la persona de los campos para apurarse y hacerlo más rápido y ya tenerse que desocupar que no era perimetrista evidentemente ni era optometrista ni nada entonces se paraba junto a la familia al paciente y le decía ya ya entonces el paciente ya le ayudaban y entonces cada que la otra le decía ya el paciente tocaba entonces sí debe de haber sí para mí los dos tipos de perimetría son operadoras dependientes aunque una sea automatizada sí debe de ser muy claro el acomodarlo el explicarle el estar al pendiente el decir ya ahora sí me entendió muy bien entonces vamos a empezar el estudio no vamos a parar hasta que entonces sí esa sería mi principal recomendación pues sí yo creo que aquí en lo que siempre hemos platicado cada pues cada especialidad tiene su campimetría ¿no? o sea tanto los los campímetros cinéticos le sirven más a los glaucomatólogos y a nosotros nos sirven los cinéticos uno porque a nosotros nos interesa saber la localización de la visión y saber cuánto ve el paciente y a diferencia de los estáticos pues cómo ve lo que ve el paciente ¿no? entonces yo creo que aquí cada quien con sus canicas como siempre digo y yo creo que es lo ideal ahora muchos nos van a comentar bueno es que en nuestros hospitales o en nuestro lugar de trabajo no tenemos una campimetría cinética pues sí efectivamente una estática nos orientará mucho para ver si es un patrón neurológico o con datos de neurología que nos interese valorar y y referirlo a correctamente a nuestros pacientes ¿no? yo creo que eso es lo que más 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 nos interesa de estas pláticas que Karen tiene muchísima experiencia en aportar los pacientes que vemos que ha hecho estudios campimétricos y si es muy importante como nos nos comenta que es operador dependiente y si los pacientes nos tienen que cooperar para que el estudio sea de la mejor manera nos sirve mucho tanto como para el diagnóstico para el seguimiento para para todo nuestro screening de nuestro paciente neuroctalmológico ¿no? y y pues no sé si hay algún otro comentario alguna observación inquietud pues bueno muchísimas muchísimas gracias a todos ya para no tardarnos más ya nos vamos a las nueve y cuarto muchísimas gracias por la invitación gracias a los que se quedaron conectados que a sus órdenes y sí pues muchas gracias y nos vamos a ver mañana con el módulo de OCT que nos va a impartir el doctor Jorge Cárdenas que seguro que va a ser muy interesante cómo y cuándo utilizar el OCT en neuroctalmología bueno muchísimas gracias buenas noches un bonita noche hasta luego ay sí perdón no es no es el día de mañana mañana nuestra sesión es el día 10 disculpe hasta luego buenas noches chau